Vamos a llevarlo a todos los productos, saliendo con todos los productos. Dando cumplimiento al decreto nacional y al decreto municipal, el gobierno autónomo municipal por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha desplegado 300 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañados de unas 200 policías y militares. Ahora nos encontramos en el distrito 12, parada 15, zona de los lotes, donde se ha podido evidenciar que se están asentando comerciantes ilegales y están haciendo caso omiso. Se han realizado descomisos tanto acá en los lotes como en todo el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Las únicas personas que pueden vender son movilidades que tienen la autorización emitida por el mercado mayorista abasto de acuerdo al decreto municipal. Se ha encontrado a personas que no cumplen con la bioseguridad, así como también no están utilizando sus carnets, no están habilitados para caminar o desplazarse libremente en la ciudad porque no le corresponde su numeración de carnet de identidad. Mediante la Dirección de Espacio Público y la Guardia Municipal y otras unidades está realizando el trabajo coordinado con la Policía Boliviana y coordinado con la Policía Militar para que sea un trabajo eficaz. Si no hay de dentro del estado, como está actualizado, ya se va a poner el decreto supremo, se va a tener tiempo de la arma y se va a levantar el desplazado.